¿Ya? Tú me digas el cue. Venga. ¿Me dio bien el olor? También el agüita. ¿Pero cómo lo llaman? Dame tu naturaleza. Dame parte de tu ser. Dame todas esas cosas. Que a todos nos hacen bien. Y llévame lo alto de tu vuelo. Un gran sedente de huevo. Has de saber que no todo está perdido. Llevarme a lo alto, llena de esperanza mi ser. Lléname de luna, con tu mirada a la noche ser. ¿Qué es eso? 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 Just seek for your inner peace and the time and jeans you will release Just seek for your inner peace and the time and jeans you will release I see a man of art on this world, a great serpent of the wagon Hazme saber que no todo está perdido Llévame a lo alto, llena de esperanza mi ser Lléname de luna con tu mirada a la noche Guárdame un espacio en tus sueños para volcar Lléname de vida con tu mirada al amanecer ¡Gracias! 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 No olvide un espacio en tus sueños para volcar fíjate Lléname de vida con tu mirada al amanecer Y un aplauso al partner que hizo la comida El mejor sazón del Distrito Federal ¡Casi! Bueno, ya voy a poner mi puestito Así que sí